Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el día de hoy les traigo un video acerca de las cosas que no les cuentan las personas que han sido exitosas en eBay Dropshipping en Latinoamérica, ok? Porque esto es un tema que a mí me pasó, yo estuve aprendiendo sobre este tema del Dropshipping en eBay y dije, wow, con esta información que acabo de aprender voy a ser capaz de reproducir exactamente lo que acabo de aprender, este método tan efectivo y voy a hacer dinero mañana, voy a empezar a hacer montones de dinero y no me voy a tener que preocupar, ok? Y yo entiendo, de hecho, antes de indagar más en el tema y empezar con la presentación que les traje, yo entiendo por qué es que lo pintan tan atractivo, porque la razón por la que hacen esto es que quieren llevarlos a comprar el curso, verdad? o información que ellos tienen adicional, porque si no les dicen lo que les voy a decir ahorita, si les dicen, disculpen, lo que les voy a decir a continuación, eso va a bajar un poco esa emoción que muchos de ustedes traen al iniciar a hacer Dropshipping en este año 2018 y entonces tengo que aclarar, claro que sí es posible hacer dinero en Dropshipping eBay, sí es posible, se puede lograr, cada vez entran más y más personas a este mundo del e-commerce, como en todo negocio, entre más personas lleguen, más estudios se va a requerir para poder ser exitoso, sin embargo, cómo lo han logrado estas personas de Latinoamérica, hay cosas que son muy importantes con respecto a los límites que tienes en tu cuenta de eBay al iniciar, esto ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, cómo yo pasé por este proceso de haber sido limitado, de haber perdido mi cuenta de eBay y durante todo este tiempo he ido aprendiendo y aprendiendo más sobre este tema, y los voy a compartir entonces, ahora sí, una presentación que yo les traigo, déjenme compartir acá, sobre este tema, lo que no te cuentan los expertos latinoamericanos de cómo lograron ser exitosos en el Dropshipping de eBay, entonces vamos a pasar acá a la siguiente, ¿por qué? y es sobre el tema de la suspensión de cuentas, porque este, ha habido mucho debate en el grupo de Facebook que yo tengo sobre, hey, me suspendieron mi cuenta, hey, me limitaron mi cuenta, este, vieras que tengo este problema con mi cuenta, vieras que ya no puedo vender o comprar en eBay, publiqué mi primer producto en eBay y me suspendieron, etcétera, ¿ok? y ya ese tema, este, de hecho este, este video viene a raíz de un tema que hubo en estos días anteriores sobre esto, ¿ok? ahora sí, vamos a hablar entonces de por qué eBay suspende la cuenta de cualquier usuario, ¿ok? no de un latinoamericano, sino de cualquier usuario, primero eso, porque después a los latinoamericanos la tenemos todavía más difícil, ¿ok? y van a entender por qué inicié este video explicando cómo las personas que han logrado ser exitosas en Dropshipping de eBay latinoamericanas tienen que haber hecho algo diferente, ¿ok? ahora les voy a explicar por qué eBay suspende la cuenta de cualquier usuario, número uno, vende demasiado en una nueva cuenta, ¿ok? eso me pasó a mí, en mi cuenta personal, este, así fue como inicié yo mi viaje en este, en esta plataforma de YouTube que no hubiera pensado que estaría aquí el día de hoy, después de tantos meses, mi cuenta fue suspendida porque vendí demasiado, entonces eso alza las banderas en el sistema de eBay, especialmente si soy latinoamericano, ¿verdad? estoy listo, listo es que estoy condenado básicamente, número dos, vende productos vero, slash o alto riesgo o fake items, como pueden ver, ¿qué es fake? bueno, productos vero son productos que tienen marca registrada, como por ejemplo Adidas, por ejemplo un Alienware, una computadora Alienware, por ejemplo un Bozalbeck o bolso Gucci, etcétera, 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 ¿verdad? todo este tipo de productos que tienen marcas, eBay va a decir, ok, un segundo, está bien, está bonito que venda zapatos Adidas, pero pruébenos dónde los compró, y ustedes le dicen, ah, es que, vieras que, di, hasta hago dropshipping, con eso, este, eso quita, ¿verdad? va a aumentar el chance de que te cierren la cuenta, a productos de alto riesgo, cremas o cosas que tengan que ver con químicos, o cosas que, ¿verdad? como que sean de una línea fina, ¿verdad? igualmente celulares, es otra cosa, y otra cosa es fake items, fake items, realmente significa productos falsos, como pueden ver está escrito con PH en vez de F, eso es porque es un fake item, no es el producto en cuestión, entonces les dice de esta manera, escrito de forma errónea a propósito, ¿qué son estos productos? productos chinos, por ejemplo, vendo, no sé, este, una Alienware, por ejemplo, número uno es Vero, entonces aumenta el riesgo, y número dos, ahora resulta que no es el producto que prometí, es una marca china, suspendidos, número tres, no pagas tus eBay fees, ¿ok? esto le pasó a un youtuber, Jack Pittman, porque no pagó sus deudas con eBay, eBay se deja el 9% o 10, dependiendo, si tienes una eBay store o no, de tus ganancias, por ejemplo, si tenemos mil dólares de ganancias en un mes, al final de mes, eBay va a decir, ok, vendiste mil dólares en nuestra plataforma, vamos a coger el 9%, o sea, 90 dólares, ¿ok? si no tienes 90 dólares en tu cuenta de Paypal, de donde se deduce ese dinero, eBay te va a cerrar la cuenta, te va a poner en, como en, como alto riesgo, ¿ok? esa palabra, alto riesgo, es algo muy importante, algo que quiero mencionar es, este video va a ser bastante, bastante profundo con este tema, creo que llevo tiempo, no he estado haciendo videos con mucha frecuencia últimamente por el tema de DS Booster, el software que he estado haciendo para ustedes, además de que estoy trabajando en un curso totalmente gratuito, este, bueno, ya esos más detalles vendrán en el futuro, y un curso bien hecho, ¿verdad? un curso donde me senté horas de horas planeando cómo traerles a ustedes contenido, ¿ok? era un pequeño paréntesis, ahora, se conecta a la cuenta de muchas IPs distintas, todo esto puede ser un poco técnico si eres nuevo a eBay o a este tema del dropshipping, pero estoy explicando tal y como es, ¿ok? no ando con ningún rodeo o tal vez dejando mi información para que ustedes, no sé, no sé, ¿verdad? no sé, todo va como tal y como es, si no entienden a la primera, vuelvan para atrás, reafirmen la información que les voy a compartir ahora, se conectan de muchas IPs distintas, una IP es como tu identificación en internet por ejemplo, este, no tengo aquí mi cédula, pero digamos, ahorita yo estoy haciendo este video cuando lo subo a YouTube, voy a decirle a YouTube, hola, mi IP es esta y estoy en Costa Rica esa es mi identificación, entonces, si te conectas de muchas IPs del trabajo, luego de tu casa luego de la casa de tu primo, luego usas, este, algo para cambiar tu dirección y ponerte en Estados Unidos y luego como un VPN, se le llama eso, o te pones, ¿verdad? a hacer cosas así y dices, ok, esta persona no vive en Costa Rica, esta persona vive en todo el mundo eso está muy extraño, me refiero, vive en todo el mundo porque se conecta de Colombia se conecta de Chile, se conecta de España, ¿qué le pasa a esta persona? no, no, no sé, aquí hay algo raro hasta luego, esa es la número 4 número 5, te asocian a una cuenta de eBay que ha sido suspendida en el pasado eso pasa mucho con las personas del grupo de Latinoamérica que tenemos los suspenden de su cuenta e inmediatamente van y se hacen una nueva como si eBay, ¿verdad? no se fuera a dar cuenta que están usando la misma IP, ¿verdad? la identificación que le dice a eBay, hola, soy de Costa Rica y estoy en este lugar entonces, esa es otra, ¿verdad? que los va a poner en problemas número 6, detecta un crecimiento o actividad poco usual en la cuenta y la marcan como riesgosa, ¿ok? esto tiene que ver con vender productos, todo lo que he mencionado previamente, ¿verdad? o sea, combinaciones entre ellas o variables o publicaste 20 productos, ok, llevas una cuenta nueva por ejemplo, con un límite de mil productos y 25 mil dólares, ¿verdad? para poder publicar en tu cuenta y publicas, no sé, 100 productos el primer día que tienes esta cuenta, ¿qué va a decir eBay? un segundo, una persona que tiene una cuenta nueva y acaba de publicar tantos productos un segundo, tal vez no tenemos problemas contigo pero queremos más información al respecto tuyo y ahora, eso puede ser, no puede ser, podría no ser un inconveniente para una persona que tiene una cuenta en Estados Unidos pero si decimos, hola, sí, soy latinoamericano no, problemas, ok, ahora esto que acabo de mencionar ahorita son todas las razones o motivos que pude pensar después de que me senté un rato este se me puede estar yendo alguna pero todas estas son razones por las cuales te van a suspender en eBay, ok si fueras cualquier usuario puedes estar dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos como el caso de nosotros, muchos de nosotros ahora pasemos y ahorita voy a tocar el tema de las personas que lo han logrado en eBay, ok latinoamericanos lo que no les cuentan ahorita voy a llegar a eso primero quiero ponerle la información importante, ok listo, pasemos al siguiente por cierto, si notan que estoy con suéter es de noche estoy muy, muy enfermo he estado bastante enfermo el tema de DS Booster y el software que vengo haciendo me ha tenido bastante estresado pero bueno, vamos a continuar debe ser un paréntesis ¿por qué eBay suspende la cuenta de los latinoamericanos? esta es la primera ¿por qué? ah bueno, si es cierto esto fue una pregunta que hubo ¿por qué no decirle a eBay que somos latinoamericanos y queremos hacer dropshipping? seamos sinceros ellos van a entender un segundo antes de que se nos reinicie la computadora wait an hour continuamos ¿por qué no decirle a eBay que somos latinoamericanos y queremos hacer dropshipping? seamos sinceros este no hay nada malo con ser sincero solamente que a eBay lastimosamente no le gusta los las cuentas de eBay primero que todo dropshipping no hay problema en hacer dropshipping dropshipping desde otro país aumenta los problemas este definitivamente y al ser de otro país este eBay no le gusta ok simplemente es ponerle la soga al cuello entonces sigamos vamos a pasar acá ¿por qué eBay suspende la cuenta de los latinoamericanos? número uno porque somos considerados alto riesgo por esta razón si vendemos al mismo ritmo que una cuenta de Estados Unidos tendremos problemas como nuestra cuenta es considerada alto riesgo eBay no quiere quiere que nos portemos bien pero no somos somos como el el chiquito que tienen entre ojos ¿verdad? en la escuela todos hacen todos los niños siempre están jugando pero siempre hay uno que le tienen el ojo puesto ¿verdad? aunque no haga nada el chiquito está tranquilo y se cae no sé un vaso de vidrio y se quiebra ¡hey! fue usted ¿verdad? entonces somos ese niño de preescolar tenemos que portarnos demasiado bien nunca hacer nada malo para que después de seis meses nos digan ¡ah! ok sí es cierto usted se porta bien no hay ningún problema como usted ya lo conocemos entonces eso ¿verdad? tenemos que si somos latinoamericanos ser muchísimo más pacientes a la hora de crecer nuestra cuenta porque somos latinoamericanos así de feo como suena ¿ok? ¿cuál opción tenemos? si queremos crecer más rápido pues tener una cuenta de Estados Unidos ahora podemos tener una cuenta con información latinoamericana podemos eso nos complica un poquito no es el fin del mundo pero sí tenemos que ser más pacientes y muchas personas no tienen esa paciencia entonces por eso dicen ¡ah! no el dropshipping eBay no funciona sí sí funciona pero no tuvieron la persistencia ¿verdad? porque no tuvieron la paciencia ahora la segunda opción es que nuestra IP no está nuestro segundo punto de nuestra IP no está en Estados Unidos entonces latinoamericano nos conectamos de un país latinoamericano disminuyen disminuyen los chances de que no nos disminuyen los chances de que eBay nos deje en paz y suben los chances de que nos suspendan entonces vamos a tocar el número 3 para hacer un pequeño resumen acá es más difícil castigar si algo sale mal o sea si le damos dinero a eBay o si hubo algún problema con algún cliente o algo por el estilo no tenemos una cuenta bancaria en Estados Unidos como que eBay tenga como legislación la posibilidad de tomar más acción en el caso ¿verdad? ah bueno esta persona vive en Costa Rica y ok está bien no podemos hacer nada ok entonces resumiendo muy rápido cómo resolver cada uno de estos no es como que se tenga una respuesta súper clara para todos ustedes sino les puedo dar la información y dependiendo de su situación ustedes van a ser capaces de determinar qué les conviene o cómo hacerlo ok número uno sería tener una cuenta de Estados Unidos porque si no tenemos una cuenta de Estados Unidos debemos de ir más lento número dos nuestra IP no está en Estados Unidos entonces aunque la número uno sea una cuenta si no pudimos tener una cuenta en Estados Unidos está bien tenemos una cuenta latinoamericana está bien entonces por lo menos usen una dirección IP en los Estados Unidos una IP dedicada eso significa que vamos a usar una una conexión que nos ponga siempre en los Estados Unidos siempre en el mismo lugar por ejemplo yo siempre que subo un video a YouTube en este momento se sube desde Costa Rica heredia Costa Rica porque siempre estoy aquí si usara una IP dedicada podrías engañar a YouTube y decirle hola estoy subiendo este video desde Florida desde Orlando Florida entonces eso le gusta a eBay que nos vean dentro de Estados Unidos ahora este bueno el tercer punto no se puede resolver eso simplemente era una cosa adicional de por qué eBay no le agrada a los latinoamericanos vamos a si ok quiero esperar una hora para terminar este video lo que no te cuentan los gurús latinos que lo lograron en eBay y cómo hicieron para no ser suspendidos ok estoy seguro estoy muy muy seguro cualquier persona que ustedes vean en YouTube hablando de eBay dropshipping tiene algo que les permitió los habilitó para lograr ser tan exitosos como ellos dicen que son verdad si es que lo son entonces vamos a tocar acá el tema y es todos esos puntos que les voy a decir alguno de ellos o todos ellos tuvieron que ver con el éxito de estas personas número uno tuvieron una cuenta nueva que crecieron muy lento ok ese es el más sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer entonces qué quiero decir con esto muy lento porque eso es muy relativo muy relativo porque eBay este no es como que tiene una guía hola si eres latinoamericano tienes que hacer esto así y así no claramente ellos no van a decir cómo es que funciona su su forma de suspender o pedir información etcétera para cuentas de eBay lo que sí les puedo decir es que si quieren ir 100% seguros con una cuenta latinoamericana no vender más de 250 dólares semanales su primer mes este tal vez podríamos decir que tal vez 400 dólares semanales pero mentira yo haría mil dólares este mensuales mi primer mes en eBay porque es mi cuenta y la cuidaría demasiado ok luego el segundo mes claramente eso es ese historial de credibilidad que vamos a crear con ellos entonces el segundo mes podemos vender un poco más el tercer mes vender un poco más ya esto lo he dicho varias veces y es así como debe ser si ustedes se emocionan y dicen uy qué emocionante ya no estoy estoy fuera de la prisión de Paypal para los que son nuevos prisión de Paypal es que te retienen el dinero los primeros 90 días y esto complica un poquito más el tema del dropshipping para iniciar pero entonces salen de Paypal Yale y se vuelven locos quieren vender productos de 500 dólares todos los días entonces venden 5 productos de 500 dólares en un día vendieron 2500 dólares en un día y alarmas 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 quién es usted dónde está ah mira el latinoamericano vendió 2500 dólares en un día ah mucho gusto mucho gusto hasta luego ok entonces están en guerra avisada no muere soldado y si mueren bueno están avisados número 2 tenían una cuenta ya antigua ok cómo lo lograron estas personas de eBay dropshipping que están aquí en YouTube tienen una cuenta ya antigua con muchos años de uso ok probablemente creada en Estados Unidos también entonces qué pasa cuando hay una cuenta antigua que usted tenía su primo su papá su mamá en Estados Unidos o en Latinoamérica que tiene no sé 20 de feedback 50 de feedback 100 de feedback verdad esas son las estrellas o la calificación que tiene su cuenta esto y tiene 3 años de existir esa cuenta puedes empezar y antes vendías productos en tu casa que vendías productos así normales como este parlantito que está aquí súper lindo vendías cosas así y fuiste ya tenías ventas en el pasado entonces 3 años después te pones a hacer dropshipping en eBay y eBay no se va a quejar ok esto lo digo porque las comunidades de las que he formado parte en el pasado eso es una realidad personas que logran ser más exitosas en dropshipping eBay así de rápido es porque ya tenían una cuenta ok yo de hecho tenía una cuenta de Costa Rica una cuenta de eBay con Paypal de Costa Rica perdón y fue por eso que pude vender 15 mil dólares antes de ser suspendido en eBay porque tenía como un año y medio de haber creado esa cuenta y eso me permitió vender 15 mil dólares sin que me pidieran papeles y eso lo entendí hasta hace muy poco porque tengo muchas personas en el grupo de eBay de nuestro grupo de Facebook perdón de eBay que llegan y se quejan y vendí 500 dólares y me suspendieron y entonces digo que es raro yo vendí 15 mil claro tiene sentido yo tenía una cuenta hecha desde antes ok que estuvo años sin ser utilizada entonces eso probablemente les ayudó mucho a estas personas a ser más más exitosas y más rápido ok en eBay número 3 compraron su cuenta de alguien en Estados Unidos esa es otra posibilidad hay personas que venden cuentas de eBay no creo que las vendan en eBay no pueden decir vendo cuenta de eBay en eBay porque eBay no le gustaría pero de alguna forma un contacto un amigo una stealth account que compraron de algún servicio cuesta conseguir cuentas viejas con más de un año que sean stealth accounts usualmente una stealth account es o totalmente nueva y tienen que seguir estos pasos que acabo de estoy mencionándoles en este momento pero estando en Estados Unidos con PayPal Estados Unidos con información en Estados Unidos lo cual les facilita poder comprar y vender obviamente se les piden esta información y demás se va a complicar el tema mucho pero este ok o comprar una cuenta bueno me estoy desviando me estoy desviando vamos a seguir adjuntaron un EIN o una identificación de negocio en Estados Unidos a su cuenta de eBay de nuevo en Estados Unidos también se puede hacer esto si bueno voy a explicar primero esto el EIN es como una licencia es como una cédula o identificación en los Estados Unidos para los negocios cuando usted pone eso en su cuenta de eBay eBay dice ok esta persona es real es un negocio real está pagando impuestos este tiene todo registrado en Estados Unidos tiene un negocio real ok bienvenido tiene sentido verdad entonces esto facilita muchísimo el hecho de vender rapidísimo en eBay ok entonces y esto lo digo porque conozco una persona que se llama Matt Gambrell él vendió 10 millones de dólares creo en Amazon Dropshipping él hacía Dropshipping de Walmart a Amazon él no hacía Dropshipping de Amazon a eBay como yo o de Walmart a eBay como yo sino de Walmart a Amazon él abrió una cuenta de eBay usando su EIN y fue capaz de vender como loco su primer mes ok muy buenos números por cierto ahora número 5 crecieron su cuenta demasiado lento y ahora son capaces de vender grandes cantidades este esto se parece mucho a la primera que dije este y ahora al día de hoy son capaces de vender y hacer 1.500 2.000 o 3.000 dólares de ingreso neto porque fueron creciendo su cuenta muy lento ok creo que este es el caso de una persona muy activa en el grupo de Facebook creo que muchos de nosotros que estamos viendo este video conocen este su nombre es Paco Alemán y él este me parece que este fue lo que hizo ok una nota al pie muy importante es que si vas a vender por ejemplo con un 20% de ganancia si vendes mil dólares vas a ganar 200 dólares por ejemplo en cambio si usas un margen de ganancia de 10% vas a tener que vender 2.000 dólares para esos mismos 200 dólares de ganancia y aumentas el riesgo en tu cuenta de eBay ok porque estás vendiendo todavía más volumen y eso a eBay le alza las alarmas ya vamos a terminar y voy a darles cosas que pueden ayudar a evitar ser suspendido y crecer tu cuenta más rápida número 1 ya lo habíamos dicho usar un IP en los Estados Unidos siempre la misma IP todas las veces que entras a tu cuenta de eBay no puede pasar que digas ay este estaba en el trabajo me tomé un café y me metí a mi cuenta de eBay ay y se me olvidó usar el IP de Estados Unidos no eso no va a servir ok número 2 tener toda la información de la cuenta en los Estados Unidos usen el nombre de un familiar de su tía intenten colocar su información en los Estados Unidos usando la dirección de algún familiar amigo compren una stuff account hay diferentes opciones ahí es donde digo que cada quien debe tomar la ruta que más le convenga número 3 a la hora de crear tu primer producto usa ajá esa es muy buena y eso es un bueno de hecho a los 20 minutos de video así que muy pocas personas probablemente van a estar viendo este video y este tip solo ustedes se lo van a dejar los que están viendo ahorita usa un número real en los Estados Unidos a la hora de abrir su cuenta en los estados su cuenta de eBay ok qué significa esto cuando ustedes publican su primer producto eBay va a usar un número va a enviar un código de verificación un PIN de 4 de 4 LED números y les va a decir ok cuál es el PIN te lo vamos a enviar a tu celular si ese celular está en los Estados Unidos es un número real no un número virtual no un número de text now.com donde podemos usar números para llamar a Estados Unidos no un número de Google Voice que pueden llamar a los Estados Unidos un número real creo que ya lo dejé claro van a poder obtener límites muchísimo más altos desde el puro inicio ok ahora el número 4 tener múltiples esto es muy muy bueno tener múltiples de hecho creo que va a ser un video solo de esto ahora que lo pienso porque es muy importante tener múltiples cuentas y crecerlas a un ritmo más lento o sea en vez de crecer una cuenta vendiendo 10 mil en vez de tener una cuenta vendiendo 10 mil dólares podemos tener tres cuentas vendiendo 4 mil dólares en cada uno o sea vamos a vender más al final del día pero vamos a estar este dividiendo ese riesgo en diferentes cuentas ok lo que esto va a hacer es bueno ese riesgo y esas ventas eso lo que va a hacer es disminuir la presión o los chances de que una sola cuenta quede suspendida número uno los chances de que esa cuenta poner todos los huevos en una canasta verdad si tenemos una sola cuenta y la suspenden como me pasó a mí al inicio ustedes pueden ver todo mi viaje de cómo me suspendieron cómo lo intenté luego fui a Estados Unidos saqué mi cuenta de eBay ok si yo hubiera sabido esta información de que mira puedo tener tres cuentas y les pongo una IP dedicada todas separadas claramente no tienen ninguna nada que ver ninguna con la otra y vendo más lento porque puedo vender 10 productos en tres cuentas 3, 3 y 4 productos por ejemplo en vez de vender 10 productos en una sola cuenta esto va a hacer que el riesgo sea mucho menor creo que eso está muy claro ok las formas de hacer eso hay diferentes usar nombres de otras personas familiares usar nombres de otras personas amigos amigos usar nombres de otras personas familiares o amigos en Estados Unidos comprar stealth accounts o comprar cuentas de algún amigo todo esto es donde les digo depende de usted la cosa o la opción que a ustedes mejor les quede pero esta es una excelente de hecho esta es la opción que yo recomendaría para cualquier latinoamericano que quiera ir muy serio y quiera crecer lo más rápido posible es más no sé por qué deje esta opción de última porque muchas personas no van a ver este video o esta parte del video entonces voy de hecho a anotar esto voy a hacer un video ya mismo apenas termine este sobre eso porque esto es muy resumido esto es muy importante para cualquier latinoamericano y van a ocupar un IP dedicado para cada cuenta claramente y van a tener que aprender mucho sobre cómo disminuir el riesgo de ser linkeado entre cada cuenta todo esto lo he aprendido mucho sobre cómo manejar múltiples cuentas gracias a que he aprendido cosas de las personas de stealth accounts con las cuales he estado trabajando ellos me han enseñado muchísimo este y esta es una opción que usan ellos para su propio negocio entonces bueno si las personas de stealth accounts usan esto para su propio negocio es como ok estas personas saben lo que están haciendo y de hecho dicen que no les importa que lo suspendan porque simplemente lo ven como un gasto extra en su negocio entonces bueno este vamos a ver si tengo una diapositiva más creo que ya no correcto vamos a dejarlo hasta acá creo que es el video más largo que hago en bastante tiempo ya va a tiempo si voy a hacer un video con tanto detalle espero que les haya servido pongan atención este video creo que lo tienen que ver varias veces para entender toda la información tal vez que he compartido no tendría nada de malo de hecho este es muy relevante para todos nosotros los latinoamericanos y es la razón también por la que muchos de nosotros decimos ay esto no sirve ya no quiero seguir que difícil es vender en ebay este negocio no sirve no tengo la paciencia si no tienen paciencia hay opciones verdad como comprar cuentas que ya están a punto de salir de la de la prisión de paypal o que ya están fuera de la prisión de paypal este no que más les puedo contar aquí no eso eso sería todo entonces si quieren más información sobre cómo las stealth accounts y todo esto tengo videos hablando de ese tema para que vayan y los vean y aprendan más sobre este tema estoy muy emocionado también como una nota al pie porque DS Booster que es el software que en el cual he estado trabajando esos últimos meses de hecho antes de creo que al momento que inicia mi canal de youtube o antes de eso todo pasó muy cerca entonces DS Booster es un proyecto que es un software que va a ser un monitor de precios les va a ayudar a enlistar les va a ayudar a hacer sus órdenes automáticamente les va a ayudar a subir su número de rastreo de todos sus pedidos les va a ayudar a encontrar productos eso más a futuro muchísimas cosas y estoy muy emocionado estamos en las primeras pruebas de nuestro software y pronto les voy a traer más noticias de eso porque también saben ir a un curso gratis con él que más por favor denle like comenten y suscribanse les voy a agradecer muchísimo si hacen eso y bueno nos estamos viendo los siguientes videos gente muy pronto porque de hecho voy a hacer un video en este momento pero bueno hasta luego nos vemos